Amigos, nos encontramos en la inauguración de NG Fit CrossFit Querétaro y vamos a tener una clase libre para la manzana de Eva para que se den cuenta de cómo es este ejercicio y todo lo que pueden hacer, todos los beneficios así que los invito a que nos acompañen en esta clase libre de CrossFit Gracias por ver el video Nos encontramos con la Coach Marlene que nos va a platicar acerca de CrossFit y de entrada quiero saber desde cuándo tú estás practicando CrossFit Ok, bueno, yo empecé a practicar CrossFit hace un año aproximadamente, interrumpí porque tuve una lesión en el tobillo y ahorita tengo seguido dándole como unos 5 meses más o menos Pero cuéntanos para toda la gente que ha escuchado mucho acerca de CrossFit pero no sabe bien de qué se trata o tiene una idea, ve de repente así como que, bueno, es un gimnasio diferente ¿Qué hacen ahí? ¿De qué se trata? Mira, es un entrenamiento en circuitos donde vas a utilizar todo haces levantamientos olímpicos, haces gimnásticos, haces cardio haces cuenta que es como, te abarca todo CrossFit, por su definición, son movimientos funcionales constantemente variables a una alta intensidad Tenemos tres tipos de ejercicios que son los levantamientos olímpicos, los gimnásticos y los de cardio Entonces, cada día nosotros combinamos estos tres ejercicios y hacen un entrenamiento sumamente completo ¿Por qué la gente ve resultados tan rápido? Porque, bueno, obviamente cada día es una rutina diferente No perdemos el tiempo, si ustedes ven, tenemos un reloj que cada rutina tenemos una misión, por llamarla así donde tenemos que terminarla en el menor tiempo posible G-Fit es un gimnasio que está afiliado y que tiene instructores certificados y aparte, pues qué bonito, ¿no? Está muy bonito el gimnasio Está muy bonito, Toño, muchísimas gracias y pues bueno, estaremos por acá también haciendo ejercicio A ver qué tal nos va Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!